Cheguen nada más, es nuestra cometa tradicional, hecho de plástico de pan, hecho de carrizo. ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Anthony y sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos al sur de la ciudad de Huancayo, al sur del Valle del Mantaro. Así que el día de hoy, una vez más, vamos a ir a volar, a armar, a construir una cometa de bolsa, una cometa de plástico, una cometa de bolsa de pan o bolsa para pan. Así que venimos al sur de la ciudad de Huancayo a buscar el palito, el carrizo, la caña para armar una cometa. Así que vamos a comenzar esta aventura de esta manera, buscando el carrizo, buscando palito para construir una cometa de plástico. Y chequen nada más, al fondo tenemos un monte, una jungla. Además, todo este trayecto vamos a hacer en nuestro baica, en nuestro bici, en nuestro cleta, en nuestro caballo. Chequen nada más, por ahí se encuentra nuestro caballo y pues el día de hoy se encuentra medio raro, chequen nada más. El clima es así, nublado, un poquito despejado y por allá también nublado. Nublado, así que a ver qué nos sorprende el día de hoy. Por casualidad hemos encontrado por aquí, por estos lugares, el fruto llamado los nísperos. Chequen nada más, el fruto de color amarillo son los nísperos. Pero ahí la mínima cantidad, no es como en el pueblito llamado Mateo o así, ahí se puede encontrar por doquier. Y así nos estamos tomando este camino, esta carretera trocha, para buscar el carrizo y el palito. Por allá se encuentra el río Mantaro y a las orillas se puede encontrar el carrizo, el palito, la caña. Así que nos vamos por allá. Amigos, así hemos llegado a este valle, chequen nada más. El planta del carrizo, por aquí y más allá también. Pero se puede ver solo la planta, no el carrizo. Así es amigos, hemos encontrado un poquito de esta planta, chequen nada más. Esta es la planta del carrizo, del caña, del palito, para armar una cometa. El carrizo es de esta forma, tiene en la parte alta pluma y pues estos son tamaños delgados, nada más. En su época, en su temporada del carrizo, de esta planta, podemos encontrar de gran grosor, de gran tamaño. Estos palitos un poquito más gruesos y también un poquito más largas. Y ahora como nos encontramos después de esta temporada, de esta planta, pues se puede encontrar de este tamaño. Delgadas y de tamaño, digamos, corto. Pues como ya estamos en mes de septiembre, pues solo se puede encontrar de este tamaño. Su temporada de esta planta, de este carrizo, pues julio y agosto. En ese mes podemos encontrar un montón de carrizo, un montón de palitos. Todo en este lugar, en este valle, en este río mantaro. Pues más que nada, este tipo de planta, este tipo de palito, el carrizo, se puede encontrar a las orillas del río mantaro. Chequen, aquí se encuentra el río mantaro. Todo el río mantaro, todo el valle del mantaro, el río mantaro de Jauja, de Huancayo. Y hacia el sur de esta ciudad, de este valle, se puede encontrar más carrizos. Ahora nos adentramos donde podemos encontrar muchísimas plantas. Así que vamos a ver. De tamaño delgada, posiblemente tamaño corto. Pues ya no es otra temporada para encontrar un buen carrizo. Aquí podemos encontrar, chequen nada más. Esta es una pequeña plantita y aquí de gran tamaño. Así que vamos a coger estos palitos para armar unas cuantas cometas. Y este valle es así. Aquí explotan arena y muchos más. Chequen nada más. Es así este valle. Recoger o cortar el carrizo es súper sencillo, súper básico, súper sencillísimo. Nada más, chequen. Cogemos. Doblamos. Y ya tenemos el carrizo, chequen. Además, esta planta del carrizo es peligroso. Es como una navaja, es como un guilet. Es recontrafiludo. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Podemos lastimarnos. Así es, amigos. Chequen nada más. Carrizos y más palitos. Y vamos a coger algunos más. Ya para ir a un lugar a volar cometa. Y luego mostraré. Y pues es así este valle. El lugar explotado. Que podemos encontrar. Esta planta silvestre. El carrizo. Y algunos sitios se encuentran dañados. Por el incendio forestal. Chequen nada más. Es así. Dañado. Todo este lugar hubo un incendio forestal. Chequen nada más. Y más allá también. Solo la planta del carrizo. El planta silvestre. Además, esta planta silvestre. El carrizo se encuentra en lugares medio peligrosos. Chequen nada más. Por aquí podemos encontrar una pequeña laguna. Y más allá también. Así podemos encontrar un montón de lagunitas. Por acá, por allá. Y alrededores. Un montón de planta silvestre. Chequen nada más. El planta silvestre. Se encuentra en lugares medio peligrosos. A las orillas del río Mantaro. Así que siempre hay que tener mucho cuidado. Ahora toca cortar la pluma del carrizo. Esta es la pluma. Y aquí tenemos todos los provisiones que llevamos para este trayecto. Una batería portátil. Frutos secos. Una gorra para el sol. Un polo para el cambio. Allá tenemos un tupper de comida. Agua. Y acá tenemos los materiales para la cometa. Estos materiales son de la salida pasada. Que nos arruinó el viento intenso. Más o menos unos 50 kilómetros por hora. Y esta es la pequeña mochila para nuestro trayecto. Para nuestro viaje. Para nuestra ruta. Chequen nada más. Una mochila de tamaño pequeñísima. Aquí también llevamos nuestras herramientas. Para la bicicleta. Si es que nos pasa algún problema. Este es el inflador. También llevamos parche. Y muchos más. Así que amigos. Ahora vamos a proceder a cortar la pluma del carrizo. Así es. Vamos a proceder. Chequen nada más. Así fue nuestra cosecha de carrizo. De palito. De caña. Para armar una cometa. Y chequen nada más. Este es el valle. Este es el lugar. Donde podemos encontrar. El carrizo. Y nuestra cosecha de carrizo. Fue todo lo necesario. Para armar una cometa. Así es este lugar. En algunos tramos. En algunos carreteras. Podemos encontrar pequeñas lagunas. Como esta de acá. Y más allá también. El lugar es así. Hay pequeños lagunas. Hay pequeños manantiales. Y estamos buscando una salida. Aquí podemos encontrar una pequeña salida. Pero antes de cruzar. Vamos a corroborar. Si aquí es peligroso. Chequen nada más. Así vamos a poder corroborar. Mira. Parece que no. Pero por allá. Si es peligroso. Así siempre corroboramos. Uy. Y por aquí también. Hay una pequeña salida. También vamos a proceder. A corroborar. Chequen por ahí. Con esta piedra. Si es peligroso. Así que. Por allá se puede cruzar. Chequen nada más. Este lugar. Este. Pequeño río. Si está fuerte. Si es peligroso. Chequen nada más. Si se puede hundir. Así que. Me arriesgo cruzar este. Pequeño río. Y me toca. Volver. Por el camino. Que hemos venido. Y tomar la carretera. Hacia Huancayo. Todo en este trayecto. Hemos tomado. Una pequeña parada. Para mostrarle. Algunas verduras. Que crece. En este valle. En este lugar. Pues alguna de las hortalizas. Pues este producto. Lo llevan al mercado. Y allá venden. Y le voy a mostrar. Las acelgas. Por aquí producen. Hay hectáreas. Y más hectáreas. Y como pueden ver. Este lugar es así. Un poquito de monte. Un poquito de jungla. Hay unos cuantas de casas. Por acá. Un buen lugar. Solo hay sonido de aves. De pajaritos. Nada más. Así es amigos. Ya nos encontramos. Al pie del cerro. O la cima. Llamado Corona del Fraile. Así que amigos. Ahora nos toca. Trepar. Subir. Ascender. Escalar. Con la baica. Con la bici. Con el caballo. Y chequen nada más. Todo esto. Es la ciudad. De Huancayo. Y por allá. Se encuentra. Un pequeño mirador. De la ciudad. Llamado Cerrito de la Libertad. Así que. Ahora. Nos espera. Todo este trayecto. Vamos a escalar. Con la bici. Con la baica. Con la cleta. Toda esta montaña. Antes de trepar esta montaña. Esta cima. Vamos a regularizar. Los cambios. Y para no tener tanto esfuerzo. Amigos. De esta manera. Hemos llegado. Al mirador. A la cima. Al cumbre. Al cerro. Llamado. La corona del Fraile. Chequen nada más. Es la ciudad de Huancayo. Un bonito atardecer. En el valle. El trayecto. Desde Huancayo. In bici. Ascender. Trepar. Subir. Es un poquito complicado. Siempre hay un sobreesfuerzo. Durante el trayecto. Así que. Hemos llegado. Aproximadamente. Una hora. A este cima. A este maravilla. A este mirador natural. Del valle del mantaro. Y pues. Hay un poquito. De viento. En este lugar. Al parecer. A este lugar. A este cumbre. Vienen muchas personas. Y siempre. Lo dejan. Su basura. Chequen nada más. Y más basura. En este lugar. Vamos a proceder. A construir. A armar. Una cometa. De plástico. Chequen nada más. Como siempre. Nuestro material. El carrizo. La caña. El palito. Para la cometa. Una cuerda. Hilo. Para amarrar. Aquí también tenemos. La bolsa. El plástico. Para la cometa. También tenemos. Por acá. Más plásticos. Teníamos en la casa. Pues. Vamos a usarlo. Otra vez. Para la cola. De la cometa. Un pequeño estilete. Para cortar. La cuerda. La bolsa. El plástico. El carrizo. Y pues. Así comencemos. A construir. A armar. Una cometa. De plástico. La bolsa. Tiene que estar. 100% sano. Nada de huecos. Así que. Va a volar todo bien. Procedemos. Cortar la cuerda. Para amarrar. Las cuatro esquinas. Obviamente. El palo. El carrizo. Tiene que estar. Al tope. Del tamaño. De esquina. A otra esquina. Ahora. Ya tenemos. La cometa. Ya hecha. Ya armada. Los cuatro esquinas. Ya amarrado. Ahora vamos a proceder. A armarlo. El timón de la cometa. Cheque nada más. De esta manera. Aquí vamos a amarrar. Otra vez. Más o menos. De esta forma. Y aquí también otro. Aquí en centro. Vamos a proceder. A hacer dos huequitos. Una aquí. Y otra al costado. Más o menos. Gracias por ver el video. Así es amigos, ya tenemos la cometa ya hecha, hecha el 90%. Ahora vamos a proceder a amarrar la cola. Son las bolsas que nos sobró en el anterior. Y listo amigos, ahora nos toca elevar, despegar, volar la cometa. Ya tenemos todo listo. Así es amigos, un increíble atardecer en el Valle del Mantargo. Chequen nada más, chequen por acá nuestras cometas. Tradicional, hecho de plástico de pan, hecho de carrizo. Pues nos encontramos el 3 de septiembre. Como pueden escuchar el viento, pues ya es poco. Amigos míos, de esta manera concluiremos esta aventura construyendo una cometa tradicional, una cometa de plástico, una cometa de bolsa de pan. Pues además nos encontramos en mes de septiembre, pues el viento ya se va, ya no es como en agosto. Pues en agosto el viento es parejo, todo tranquilo como para volar y todo el mundo sale a volar cometa. Así que amigos, aquí llevamos nuestro carrizo para otra ocasión para volar. Y así concluiremos esta aventura de hoy con esta vista impresionante de Huancayo, del Valle del Mantargo. Chequen nada más. Esta vista atardecer de la ciudad de Huancayo. Y ya saben amigos, con la temática. Y nos vemos en un próximo videoblog. Y chao amigos, chao.